Música Llegando, llegando Hola 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 Oigan, pero mi hermanito y yo en otro, mira ¿Qué queda? ¿Qué queda? Venimos, ¿a qué venimos? A Tatel ¿A qué venimos? A cortar este concierto para que la gente se invierta y cosa de la comida internacional que te vamos a hacer Pasadín número 185, 183 No me alcanza el querido ¿Para verte? Oigan, nos están enseñando los privados ¿No será? Un gran concepto Un poco de nada ¡Ay! Ay, chum, chum Y es que todo el atleto, todo el atleto, todo queda mejorado. ¿Cuándo me deseas? ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi relación es cuando no vayas a nada. Me vas a extrañar, después o lo que quieras que vas a rascarme, me vas a llorar porque no me jamás supiste mal rogarme. Te vas a olvidar de todas nuestras travesinas, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque el amor como este no se es el día y nadie sabrá saber todas las cosas que vi que hacían, pero vuelvo a entrar en mi corazón. ¿A quién no lo decís? Me vas a extrañar, después o lo que quieras que vas a rascarme, me vas a llorar porque no vayas a nada. Me vas a extrañar, después o lo que quieras que vas a rascarme, me vas a llorar porque no vayas a nada. ¡Una, la dos, la tres! ¡Sí! ¡Bienvenido a hacer! ¡Bienvenido a hacer! ¡Bienvenido a hacer! ¡Bienvenido a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido a hacer! ¡Bienvenido a hacer!